En cuanto a mi opinión acerca de qué medios hay para proteger una idea empresarial, tengo que partir, y lo primero que creo que todo emprendedor sabe y conoce, es que una buena idea no lo es todo, pero es un punto de partida muy importante para conseguir un proyecto empresarial de éxito. Claro, al igual que cuando en nuestra empresa adquirimos un local, un vehículo, una maquinaria, lo primero que hacemos o lo más importante quizás que tratamos es dejar debidamente documentado que somos los propietarios a través de contratos, escrituras, incluso inscribiéndonos en los registros públicos correspondientes. Las ideas, el conocimiento, forman parte de nuestro patrimonio inmaterial y como tal es merecedor también de su debida protección. Tenemos que tener en cuenta que la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los derechos inmateriales, nuestras ideas, nuestro conocimiento forman parte intrínseca de nuestro negocio y es importante que estén protegidas frente a intromisiones legítimas de terceros que nos podrían hacer mucho daño. Cuando hablamos de ideas en general, estamos hablando un poco del conocimiento, de todo aquello, todo aquel activo inmaterial que nos sirve para desarrollar nuestro proyecto empresarial. En ese aspecto hay que distinguir, por ejemplo, los derechos de propiedad industrial. Respecto a marcas, respecto a signos distintivos, son aquellos que distinguen nuestra empresa, también nuestro producto, nuestros servicios, respecto al resto de competidores. Existen también las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, esos son los que permiten que registremos, que regulemos la utilización de nuestras invenciones. Cuando hablamos de propiedad industrial, existe un sistema muy detallado, muy avanzado y muy desarrollado de protección, a través de organismos oficiales como la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes o la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Este sistema tiene por finalidad, básicamente, el registrar, el proteger, el dar a conocer la titularidad de estos derechos, para evitar que terceras personas hagan una intromisión ilegítima en los mismos. Por otra parte, si hablamos de otro tipo de creaciones, de más tipo intelectual, científico, artístico, estamos refiriéndonos a derechos de propiedad intelectual. Para proteger estos derechos, es necesario y es conveniente que acudamos al registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual depende del Ministerio de Educación y Cultura y hay una sede física presencial en todas las capitales de provincia. Existen también, aparte de estos, otros métodos para proteger nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestra forma de desenvolver, de desempeñar el proyecto empresarial. Es conveniente, por ejemplo, que cuando tengamos relaciones con colaboradores, clientes, proveedores, protejamos nuestro activo y material mediante la inclusión de cláusulas de confidencialidad en los contratos, acuerdos, convenios de colaboración que mantengamos. También es conveniente, y es un ejemplo de buena práctica, que en los contratos con trabajadores, en los contratos con altos directivos, que formen parte de nuestra propia organización, incluyamos también esas cláusulas de secreto profesional, de confidencialidad, que va a impedir que esa información, que esas ideas, que ese conocimiento tan importante para nuestra empresa, salga del ámbito de nuestra organización, es decir, que haya fugas de conocimiento. Todos estos sistemas están destinados a proteger nuestras ideas. Todos estos sistemas están destinados a proteger nuestros derechos inmateriales que son tan importantes para nuestra empresa. Tenemos que tener en cuenta que una interomisión de un tercero puede generar un problema muy importante y un beneficio ilegítimo para él y una desventaja para nosotros en el mercado. Por último, con respecto a la información que manejamos, que publicamos en Internet, me gustaría destacar el sistema de licencias conocido como Crafted Commons. Es un sistema muy sencillo a través del cual damos a conocer a terceros que están visualizando a través de Internet nuestra información en la web qué tipo de permisos de utilización puede tener de esa información. Es importante, simplemente para concluir, que tengamos en cuenta que nuestras ideas, que nuestra información, nuestro conocimiento forma también parte de nuestro activo inmaterial y que es merecedor de protección. A través de todas estas herramientas conseguiremos, si no evitar, si minimizar los riesgos de que esa información se pierda, se vaya a terceras personas y de que pueda haber personas que se beneficien de ella de manera ilegítima.